Como amigo sí, pero como amor, como amor, no Quiero ser tu amigo, pienso que es mejor Quiero estar tranquilo, con mi corazón La palabra amor, cualquiera la dice Pero demostrarlo, eso es muy difícil Yo voy a encontrar, algún día amor Pero por ahora, solo estoy mejor Por eso, como amigo sí, pero como amor, como amor Como amigo sí, pero como amor, como amor, como amor Para ti Si me comprendieras, es que tengo miedo 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 de enamorarme Quiero ser tu amigo, pienso que es mejor Quiero estar tranquilo, con mi corazón La palabra amor, cualquiera la dice Pero demostrarlo, eso es muy difícil Yo voy a encontrar, algún día amor Pero por ahora, solo estoy mejor Por eso, como amigo sí, pero como amor, como amor, no Como amigo sí, pero como amor, como amor, como amor, no Música ¡Gracias!